¿Qué hace BAN? No, lo que pasa es que, como ustedes también entenderán, yo estoy viniendo a conversar políticamente, a rendir cuentas al Congreso, y inmediatamente termine, que va a ser, me imagino de breve, converso con todos ustedes. ¿Cuál es su reacción sobre este reglaje? Por eso, justamente, tengo que dar cuenta al Congreso inmediatamente. Claro que sí.